Vamos con noticias internacionales que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Como la medicina a veces nos sorprende con cosas que son conmovedoras. Nos vamos a ir a México, porque se trata de un pequeño de dos años, creo que no tenía más de 12 kilos de chiquito de peso, y que tuvo que ser sometido a una compleja cirugía para extraerle un tumor que pesaba más que él, o sea, como 15 kilos. Veamos qué pasó con esta intervención. Él es Jesús. Tiene dos años y hace un par de semanas fue sometido a una complicada operación. Cuando su mamá tenía 29 semanas de embarazo, el médico le advirtió sobre una malformación, la presencia de un tumor de grandes proporciones. Hició un trasonido de tercera dimensión, para ver si no afectaba ningún órgano, gracias a Dios no afectaba ningún órgano, todo venía bien, normal, nada más era su malformación. La operación ya no podía esperar más. Mientras Jesús pesaba alrededor de 12 kilos, el tumor con el que nació pesaba 15. Por lo que su salud y su vida estaban en peligro. El bebé llegó con un estado de desnutrición, de desnutrición física que nosotros vemos a través del examen clínico. ¿Por qué? Porque el tumor era el que estaba desaprovechando todos los nutrientes. Tenía que dormir casi sobre el tumor porque al momento que él se movía, ese tumor era tan pesado que restringía lo que es la ventilación pulmonar. Los especialistas temían que de seguir creciendo el tumor podría haber causado una alteración cardíaca y malformaciones óseas, razón por la cual era de vital importancia removerlo. Y así lo hicieron el pasado 14 de junio en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ocho cirujanos, cuatro anestesiólogos y ocho enfermeras participaron de la operación y tras 10 horas de trabajo lograron retirar el tumor. A un niño que estamos hablando que su peso se reduce a la mitad, o sea, un 100% de su peso que se quita de lesión, posiblemente sí es un registro de las tumoraciones de mayor volumen que se han quitado. No solo en el país, sino posiblemente en el mundo. Ahora Jesús tiene una cicatriz que va de la axila a la cadera, donde antes tenía el tumor que ponía en riesgo su vida, secuela que le permitirá desarrollarse sin mayores inconvenientes.